¿Qué piensa de la situación del Instituto de la Vivienda? Dos exfuncionarios de alguna manera que están presos, dos empresarios que también están presos. El año pasado, cuando le consultamos esto en este mismo programa, usted tuvo una posición de pedir un poco que la justicia actuara, dejar que la justicia actuara, y tuvo también la actitud respetuosa de alguien que estaba enfermo al frente del Instituto de la Vivienda. Pasado el tiempo, y da la sensación de que lo que decía la prensa en ese momento estaba en lo cierto. Había una administración incorrecta, una administración donde las irregularidades salían a flote por todos lados, con empresarios que de alguna manera hacían la vista gorda en esto. Siento, Gobernador, que ahí ha estado lento en la toma de decisiones. Vamos por partes. Vamos por partes. Los funcionarios que fueron denunciados, los funcionarios que están sometidos a la investigación judicial, fueron inmediatamente separados de la administración pública. Pero el señor Jiménez Auger sigue siendo empleado en obras públicas. El otro funcionario fue separado. Este funcionario, si se comprueba y sigue en las investigaciones, le anticipo, también va a ser separado del cargo. También va a ser separado del cargo. Pero esto no es una postura con un funcionario, con otro. Es una postura del gobierno, que inmediatamente procedemos. Y procedemos a separar del cargo en la medida que la justicia avance. Ahora, si hay hechos de irregularidad, si hay hechos o hay gente que ha hecho cosas que no corresponden y está la justicia investigando, la justicia tiene que ir a fondo y la justicia tiene que ir hasta el hueso y la justicia tiene que comprobar cuáles fueron los hechos. Y aquel que hizo cosas que no corresponden, la justicia es la que tiene que, Gobernador, sanicionar. Pero hay toda una estructura por detrás, o por lo menos esto es lo que va develando la investigación. La gente sigue haciendo denuncias. No son denuncias que son del último año, son denuncias de muchos años. Toda una estructura que funcionaba justamente de manera irregular. Hay que identificar a todos. Y la gente sigue trabajando en esos lugares. Hay que identificar a todos. Hay que identificar a todos y si hay estructuras que hacían cosas que no corresponden, esas estructuras. Y toda la gente que participaba de esas estructuras, tienen que ser la justicia la que determine. No me pida que yo emita una opinión en el marco de la justicia. ¿A usted lo sorprendió lo que pasó con el Instituto de la Vivienda? Porque yo formo parte de otro poder del Estado que es el Poder Ejecutivo. Bueno, pero depende de usted o no. Depende de mí. Y estos funcionarios fueron separados. Y estos funcionarios están bajo una investigación judicial. Y están bajo proceso. Y como decía Federico, están detenidos. La corrupción, doctor, dentro de un instituto que depende de usted, como es el Instituto de la Vivienda, ¿qué le genera? Como todo hecho ilícito, genera una situación fea. Y genera una situación de incomodidad. Y genera una situación de bronca también. Y genera muchas cosas feas. Y esto es verdad. Ahora, lo que uno no se puede atribuir, y yo desde mi rol, en lo que no me puedo atribuir, es el rol de juez. Porque para eso está la justicia. La justicia es otro poder. Es un poder independiente del Estado. Felizmente en Tucumán funciona y funciona bien. Cuando usted tomó la decisión de que siga la subinterventora como interventora... Noemi Ferrioli. Noemi Ferrioli. ¿Qué pensó? ¿Por qué eligió a ella? Primero, es una mujer que viene trabajando y lo viene haciendo muy bien. Es una mujer que conoce el área en detalle. ¿Se lo pidió el exgobernador Alperovic? No, no, no. El gobernador Alperovic no me pidió un solo cargo.